¿Qué consecuencias tiene el Consejo de Estado? 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 otras empresas que puedan presentarse a obtener la licencia Es precisamente en el marco del principio de prevención que las autoridades ambientales en Colombia establecieron los términos de referencia para poder obtener las licencias ambientales en ese marco entonces distintas empresas han presentado solicitudes y lo que ha ocurrido es que en un par de casos la ANLA por considerar que hace falta una información adicional ha considerado que esa solitud debe archivarse en este momento las distintas empresas que están en esa situación han presentado entonces los correspondientes recursos en especial para allanar la información que la entidad considera que no fue presentada porque es información que existe a fin de que pues ojalá continúe el proceso de licenciamiento esperemos a que la ANLA tome las decisiones que considere Doctor Llorea ¿Y usted cree que de pronto las autoridades las personas que toman las decisiones correspondientes al fracking se han dejado un poco permear por toda esta discusión en redes sociales ¿Cuál es el tono que está teniendo? Espero que no porque porque precisamente pues se trata de de una entidad que que cuenta con buenos técnicos que nos merece el mayor respeto lo que ocurre Mario es que la discusión sobre el fracking no es una discusión únicamente de Colombia hace parte de toda una discusión y un debate geopolítico que se lo podría explicar en dos segundos lo primero es que hoy día el gas natural se ha convertido y está llamado a convertirse en un combustible cada vez más importante en las próximas décadas y hay países que hoy día son los que los que controlan principalmente el mercado del gas entre ellos la Federación Rusa recordemos que Rusia es de los grandes proveedores de gas para Europa para países asiáticos incluso para para todo el oriente entonces que lo que ocurre Rusia se ha visto afectada por el surgimiento del gas producto de los yacimientos no convencionales especialmente en los Estados Unidos también en Canadá entonces lo que hay en este momento es una pelea por el mercado del gas a nivel internacional eso explica que el gran patrocinador del antifracking a nivel internacional el gran financiador del antifracking a nivel internacional son los rusos hace unos días en la cámara de representantes de los Estados Unidos se presentó un estudio sobre esto y es como la Federación Rusa está a través de redes sociales incidiendo en lo que ellos llaman las decisiones de política energética de los Estados Unidos entonces pues si nosotros somos un pequeño productor de petróleo y un pequeño productor de gas pues para nuestra seguridad energética si es fundamental el gas y es fundamental el petróleo entonces infortunadamente nos estamos viendo permeados y recibimos los coletazos de distintas maneras de esa campaña antifracking que están liderando los rusos porque no quieren que ningún país incluido Colombia pues termine produciendo gas de fracking es completamente necesario el fracking para asegurar la seguridad energética de Colombia si si lo es y si lo es porque nosotros pues tenemos una reserva de petróleo que son menguadas que alcanza para 5.6 años y tenemos una reserva de gas que también pues son son pocas entonces para nosotros si es fundamental desarrollar los hidrocarburos que están en los yacimientos no convencionales pero no solo importante para la autosuficiencia energética y esto para quienes nos están viendo y escuchando debemos traducir un ejemplo muy sencillo el gas natural que muchísimos más o menos 10 o 11 millones de colombianos utilizamos en nuestras casas el gas que se utiliza para generación de energía en las industrias hoy día es un gas producido en casa si nosotros terminamos importando gas ese gas va a ser más costoso no nos quepa la menor duda si terminamos a la vuelta de unos años importando petróleo crudo para cargar las refinerías vamos a tener un crudo más costoso vamos a tener que ver de dónde sacamos los recursos para pagar eso además de las rentas que dejamos de recibir de las exportaciones entonces uno diría no pero entonces usted me está poniendo a escoger entre autosuficiencia incluso más impuestas o el fracking es que esta es una técnica que ya se conoce en el mundo entero hoy día casi 10% de la producción de crudo del mundo es de yacimientos no convencionales y unas gran proporciones de gas entonces no estamos poniéndole al país a escoger entre dos males no estamos diciéndole Colombia tenemos la posibilidad de desarrollar en el yacimiento de manera responsable de manera cuidadosa con el medio ambiente que además nos va a permitir tener autosuficiencia por muchísimas décadas y además unos recursos que son muy importantes para la sostenibilidad fiscal lo cual significa que nos meten a futuro menos la mano en el bolsillo de los colombianos entonces ¿por qué no lo hacemos si lo podemos hacer bien en lugar de tomar el otro camino de carácter prohibicionista decir eso no, eso no más con argumentos emotivos políticos no técnicos cuando terminaremos siendo los colombianos los más perjudicados si eso llega a ocurrir la siguiente pregunta la tiene Heidi Monterrosa pero esta es la sección de economía por acá doctor Lloreda pues precisamente para despejar las dudas que ha creado el fracking entre la población el gobierno organizó una comisión de expertos en este momento ¿cómo va esa comisión que han conocido ustedes al respecto? Parto de de lo siguiente y es nosotros creemos que tanto el país como las empresas están preparadas para iniciar la fase exploratoria de subyacimientos no convencionales no obstante el gobierno tomó una decisión que nosotros hemos considerado que puede tener sentido y es conformar una comisión de expertos independiente ya está funcionando esta comisión ¿qué es lo que está haciendo? lo primero es escuchando a las comunidades donde hay una alta prevención no solo frente a la industria sino frente a esta técnica lo segundo revisando mirando la regulación que existe hoy día que en su momento tardó cuatro años construirlas también con expertos internacionales por el mismo gobierno el ministerio de ambiente el ministerio de minas en fin para ver si esa regulación requiere algún complemento o si es la regulación adecuada para iniciar lo tercero conocer la experiencia de las empresas las empresas que han llegado a desarrollar esta técnica que en Colombia no son improvisadas tienen gran experiencia pero nos parece muy importante que la comisión conozca esa experiencia lo cuarto cuáles podrían ser los pasos a seguir y nosotros hemos creído de la industria que es fundamental adelantar lo que llamamos los proyectos demostrativos otros lo llaman pilotos para que a la vuelta de un tiempo pues tengamos no solo más información sino mayor tranquilidad y claridad sobre el contar ya con la regulación que el país necesita entonces bienvenida a la comisión de expertos y creo que a inicio del próximo año estará dando unas recomendaciones y a usted si le parece que esos dos meses de trabajo que va a tener la comisión son suficientes para dar un concepto de fondo de este tema si sin duda sin duda porque Colombia no está partiendo de cero nosotros llevamos incluso 10 años en moratoria de facto unos 10 años del país se ha preparado las entidades por eso pues se cuenta con regulación una regulación que es bastante exigente y está bien que sea así entonces esa comisión no arranca de cero arranca como digo es uno abriendo un espacio para escuchar a quienes tienen prevención perfecto nos parece muy importante creo que ahí va a haber elecciones para todos y lo segundo para analizar la regulación con la que ya contamos que repito es regulación ambiental es contractual es técnica son más o menos 20 piezas regulatorias lo que el país ha ido construyendo durante el tiempo para poder hacerlo y hacerlo bien que es lo que nosotros nos proponemos la siguiente pregunta la tiene Tatiana Arango que es nuestra editora de Nuevos Médicos señor Yorea ¿cuánto podría costar y cuánto podría tomar un piloto para fracking? no sé cuánto podría costar pero creo que de ahí la importancia de el piloto o los proyectos demostrativos que nosotros como lo vemos es que lo que el país necesita es con las distintas empresas una vez tramiten sus licencias ambientales con los requerimientos que tenga la ANLA que esas empresas en distintas zonas del Magdalena Medio porque es el Magdalena Medio donde creemos que hay este hidrocarburo y este gas este gas allá atrapa también que hay de desarrollarse entonces y creemos que en su momento habrá que establecer unos tiempos para hacer esos pilotos o proyectos demostrativos para hacerle el seguimiento que corresponde porque eso va a ser clave para una cosa y es para obtener una información que hoy día no obtenemos y que solo se obtiene cuando logremos perforar y no solo perforar y de manera vertical y horizontal sino poner a prueba esos pozos durante un tiempo para poder entre otras conocer cuál es el volumen y si realmente el gran potencial que creemos que hay allá de hidrocarburos ese es el que hay la siguiente pregunta la tiene Gabriel Forero nuestro director de ocio si doctor llorea ya hablamos un poco por un lado de la seguridad energética del país pero también de que el debate se ha polarizado de alguna u otra forma respecto a los temas argumentos emotivos que nos cuente entonces cuáles son los riesgos y los beneficios de una forma muy didáctica de práctica del fracking cuando hablamos de riesgos hablamos de dos variables una es amenaza y qué tan vulnerables somos frente a esa amenaza algo que es muy importante es que en la industria petrolera que es nuestra que lleva 100 años en Colombia tenemos claramente identificados cuáles son las amenazas cuáles son las vulnerabilidades y de ahí todas las precauciones que se toman en el proceso exploratorio en el proceso de desarrollo y eso aplica igual cuando vayamos a utilizar la técnica del fracking porque el fracking en última son la combinación de dos técnicas que la industria conoce una es el fracturamiento solo que aquí el fracturamiento es un fracturamiento que va a ser no solo vertical sino horizontal y los otros son los mecanismos de estimulación hidráulica estimulación con agua entonces ambas son técnicas que la industria conoce y de ahí entonces que tenemos claridad de cuáles son los riesgos cómo se logran prevenir cómo se logran también mitigar qué hacer en caso de una contingencia entonces por eso hemos señalado que se conoce lo que se va a hacer lo uno dos no obstante hay inquietudes como usted lo señala inquietudes sobre si esto afectaría a uno los acuíferos no, no los afectaría lo uno porque el proceso de comillas de perforar atravesando los acuíferos es igual para un yacimiento convencional que no convencional y estas y estas procesos de perforación son son muy muy están muy bien cuidados es que cuando uno habla que estas perforaciones se hacen son siete anillos de cemento y acero la posibilidad de filtración o de tener un problema con un acuífero es muy muy remota algo muy estándar que ocurrir igual ocurre también con los temas de sismicidad no es cierto que incide en la sismicidad lo que ha ocurrido es que a nivel internacional especialmente en Oklahoma hubo un incremento de sismos y en un momento pensaron que era por fracking no, terminó siendo por unos temas de reinyección de agua que nada tenían que ver con el fracking entonces hoy día a nivel científico hay sustento para señalar que los riesgos de esta técnica no son los que las personas conocen y no son muy distintos a los de la industria y otras actividades toda actividad conlleva riesgos pero en este caso sí que están identificados y sí que se pueden prevenir y se pueden evitar la siguiente pregunta ya saliendo un poquito del tema del fracking la tiene Carlos Rodríguez nuestro editor de Globo Economía ¿cuál es el balance que hace el sector para este cierre del año? creo que es un balance claro oscuro porque si comparamos con con los años recientes la industria sin duda alguna ha iniciado un proceso de recuperación un proceso de recuperación que lo apreciamos en la producción que ha logrado mantenerse sostenerse pero al mismo tiempo este año no vamos a lograr cumplir con las metas que nos habíamos trazado en materia exploratoria teníamos previsto alrededor de 65 pozos exploratorios que tampoco es tanto y creo que vamos a terminar en 35 máximo 40 pozos exploratorios eso eso es poquito para lo que el país necesita por otro lado a nivel de la sísmica que es la puerta de entrada de la actividad exploratoria pues esperaban más de 2000 kilómetros de sísmica y creo que no vamos a llegar ni siquiera a 1000 kilómetros de sísmica es decir no estamos explorando y cuando Colombia un país como Colombia tiene unas reservas probadas tan lenguadas que alcanzan para 5.6 años nomás o exploramos o exploramos porque si no exploramos Mario pues a la vuelta de unos años no vamos a tener de dónde producir y va a ser inevitable la caída en la producción de crudo y también en gas entonces hay una pequeña ventana de oportunidad y por eso el llamado de urgencia es Colombia necesita con urgencias explorar sus yacimientos convencionales y también los no convencionales si no a la vuelta de unos años pues vamos a tener una situación muy muy difícil con la autosuficiencia energética comprometida en Colombia y con unos problemas de carácter fiscal que los colombianos terminaríamos pagando nosotros ¿Por qué no se llegaron a las metas de este año si los precios del petróleo subieron relativamente bien? Otra buena pregunta Mario por lo que terminamos viendo y es que el incremento en los precios fue un incremento no necesariamente estructural sino coyuntural prueba de ello es que en un momento llegó a 86 dólares el barril referencia a Brent y de pronto se cayó 28 casi 30 dólares entonces las empresas han aprendido a ser muy cautelosas y han aprendido a ser cautelosas por supuesto que el incremento en los precios empezó a ayudar y es lo que en parte explica que la producción no se haya caído pero con relación a inversiones nuevas con relación al desarrollo exploratorio fueron cautelosas y también debemos decirlo se ha vuelto muy difícil el trabajo en territorio explorar se ha vuelto difícil difícil hacer la sísmica hay prevención en muchas comunidades creemos nosotros que en parte obedece al actual sistema general de regalías que debe modificarse entre otros entonces esa combinación de cautela pese a que los precios estaban incrementándose con dificultades de carácter operativo son lo que explican el que esté rezagada la actividad exploratoria Lilian Mariño nuestra editora de finanzas tiene la siguiente pregunta precisamente cuáles son entonces las metas exploratorias a 2019 si tiene cantidad de pozos que se esperan inversión y las empresas con qué precio estarían presupuestando esas inversiones para el próximo año estamos terminando de hacer ese ejercicio con las empresas nosotros todos los años al terminar el año hacemos un estudio de ambiente de inversión donde las empresas comparten con nosotros cuáles son sus proyectos de inversión sus programas de inversión tanto a nivel de provisión como exploratorios esa información todavía no la tenemos Ecopetrol ha anunciado tomos para el próximo año unas inversiones de alrededor de 4 mil millones de pesos creo que es importante además porque este año pues ustedes supieron que en un momento dado la empresa estatal redujo su programa de inversiones ojalá el próximo año no solo logremos recuperar lo que nos hicimos este año sino que demos un paso más allá porque repito la ventana de oportunidad para impulsar con decisión la actividad exploratoria es ya a la vuelta de 3 o 4 años puede ser muy tarde para el país necesitamos hacerlo ya y por eso pues aspiramos a que ese programa exploratorio sea ojalá más importante que tuvimos este año y nos permita no solo recuperar el tiempo el tiempo perdido la inversión que no se hizo sino hacer más ojalá sea así la siguiente pregunta la tiene Vanessa Pérez nuestra editora de empresas precisamente sobre ese tema queríamos saber cuáles son las expectativas de producción para el próximo año y si 2019 finalmente pues va a ser el año de la meta del millón de barro las empresas han hecho un gran esfuerzo para mantener la producción y y aspiramos que el próximo año se mantenga esa producción de pronto si los precios ayudan podría incrementarse un poco pero pero eso son unas apuestas de corto plazo porque afortunadamente a mediano plazo no son tan halagadoras las proyecciones en materia de producción por lo que estamos hablando y es que las reservas pues no lo estamos logrando incorporar manpariles a la reserva entonces de dónde vamos a producir la el próximo año es importante que esa producción se dé por una razón además de carácter fiscal porque el marco fiscal de mediano plazo si bien se va ajustando pues parte de una premisa y es que este sector mínimo va a aportar 1.3 del PIB en materia de ingresos ojalá más lo segundo para lograr eso se requiere entonces una producción sostenida durante muchos años de más de 860 mil barriles en materia de esa producción sólo se va a lograr se va a explorar para que haya reservas entonces al menos el próximo año es clave que esa producción se mantenga porque desde el punto de vista fiscal va a ser muy importante no, 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 no estamos muy lejos del millón de barriles millón de barriles que podría lograrse con fracking Ok y ya para cerrar ustedes todo este año llevan celebrando los 100 años de la industria petrolera hagamos algo así como un corte de cuentas ¿cuál cree usted que es el futuro de la industria petrolera después de estos primeros 100 años? Los primeros 100 años de la industria han sido claves para el mundo y para el país el desarrollo económico social lo que conocemos hoy día en gran, gran medida se debe de la industria petrolera y para Colombia ha sido determinante si uno hace un análisis el desarrollo de Colombia en estos 100 años ha estado estrechamente ligado a la industria petrolera ¿qué esperamos? que la industria continúe siendo un gran instrumento de desarrollo económico y social de Colombia un instrumento que nos permita a nosotros no solo ser autosuficientes sino tener excedentes para lograr unas divisas que el país necesita un instrumento incluso para continuar un proceso de transformación productiva un proceso que nos permita fortalecer otros sectores el sector el agro el turismo y para eso esta industria puede ser un gran apalancador y lo otro una industria que nos ayude en el proceso de diversificación energética que empieza a asomarse en Colombia y que requiere recursos y recursos a nivel nacional recursos en las regiones entonces lo que nosotros aspiramos es a que la industria de hidrocarburos continúe siendo un instrumento de desarrollo y un factor fundamental en la calidad de vida de todos los colombianos del goat de hidrocarburos extrofe natural matrimonuez s deette incóndera car